Acá estamos acompañando a esta comunidad educativa que gentilmente nos invitó a participar del acto. Con el acompañamiento desde la Secretaría de Deporte, también de la Municipalidad, en este momento contamos con la presencia del Intendente, todo el equipo, o gran parte del equipo de gobierno está acompañando. Más que emotivo, más que contento, la alegría, la travesura, es muy inocente todo, así que es un momento que como docente que fui, me da mucha emoción. Así que felicitar a las autoridades, a los padres que están acompañando y a los chiquitines, bueno, nuestro más sentido agradecimiento y felicitación por todo este momento que nos hacen vivir. Muy agradecido, muy contento por la convocatoria de parte de los directivos de esta escuela y cómo no decir que no, obviamente que sí, por supuesto que sí, porque todos sabemos que este barrio, esta comunidad es muy grande y nuestro Intendente viene trabajando intensamente para llevar adelante todo lo que concierne a levantar lo que es el barrio, en tanto a lo que es el ripio, con el tema de la iluminación, la poda de pasto. Acá se está arreglando una calle, se está levantando para limpiar también otra calle más al fondo, así que por supuesto que nosotros vamos a tener una mirada mucho más positiva hacia los barrios más alejados. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos llegar siempre a los rincones más lejos de nuestra ciudad y bueno, obviamente muy agradecido también por el acompañamiento de todo el grupo de gestión de la municipalidad, del Intendente Alberto Titipap. Hoy con nosotros nos está acompañando el señor Daniel Ayala, nuestro señor Intendente, nuestra secretaria Miriam Coleman, que también tiene mucho que ver en todo lo que hacemos porque es como la pieza que nos faltaba porque por ahí nos complementamos un poquito, Miriam tiene mucha experiencia en la parte educativa también y bueno, esto hace que estos trabajos salgan de manera no perfecta, sino excelentemente bien porque la verdad que venir, compartir con estos chicos, con los papás, con la gente de la escuela y para nosotros nos llevamos la verdad muy lindos recuerdos.